Tú pensabas que me ibas a humillar Creíste que a tu lado volvería Ignorando que ya no te quería Que mucho tiempo engañada tú viviste Creías a todos en volver Con tus encantos de pura fantasía Por eso de ti yo me reía No pienses nunca que yo he de volver Te saqué ya de mi vida Te saqué ya de mi alma Te saqué de mis recuerdos No, no lo duden más Te saqué ya de mi vida Te saqué ya de mi alma Te saqué de mis recuerdos No, no lo duden más No, no lo duden más Te saqué ya de mi vida Te saqué ya de mi alma Te saqué de mis recuerdos No, no lo duden más Te saqué ya de mi vida Te saqué ya de mi alma Te saqué de mis recuerdos No, no lo duden más No, no lo duden más